Hola a todos, saludos de South Texas. Teníamos tiempo que no subíamos un video de Haciendo Cerveza, pero conversando con mi gran amigo Nico Cervecero, que les voy a poner el link en la descripción, por favor suscríbanse, su contenido es impresionante, yo he aprendido un montón, y ha inspirado cerveceros en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Les tiro el dato que la dorada pampeana, vayan y vean el video, ya la están haciendo hasta en Colorado. Así que un gran saludo para Nico y te dedico este video. Estamos haciendo lo que se llama una American Wheat Ale, o ale de trigo americana. Es diferente que la alemana, como la Hefenweizen y otras cervezas basadas en trigo, porque utiliza más lúpulos de aroma y de sabor, y utiliza una levadura que es neutral. Es decir, no vas a tener esos sabores estéricos de, como anís y sobre todo banana. Es muy característico. Esta es una cerveza que termina limpia. Y usualmente es 50% de trigo y 50% de malta americana pale, o two roll lo llaman también, que es la equivalente a la Pilsner americana. Pero nosotros vamos a utilizar el otro 50%. Va a ser 25% Viena y 25% Munich. Y la razón es que hemos estado haciendo muchísimos experimentos con Viena y con Munich, haciendo paleos de Viena, paleos de Munich, en una malta simple y un solo lúpulo. Y esto sería quizá la culminación de combinar todos esos experimentos que hemos estado haciendo en el año. Y esta cerveza va a estar lista para la Navidad, una vez que ya esté totalmente madurada. Así que les vamos a ir mostrando el proceso. Estoy yo solo porque esta semana es acción de gracias en Estados Unidos. Así que todo el resto de la banda está o viajando, o con familia, o visitando amigos y familia. Así que el video va a estar un poquito disperso, porque estoy filmando yo solo. Pero de verdad quería mostrarles esta receta y ojalá la puedan hacer. Y si la hacen, me dan en la descripción, me ponen en las notas cómo les quedó. Y si les gustó, un gran saludo y vamos a ir mostrando todos los pasos. Ok, vamos a abrir de ingredientes. Los primeros van a ser las sales que le vamos a agregar al agua. Yo utilizo agua destilada y a eso yo le agrego sales para darle un perfil de sabor. Por favor, en la lista de ingredientes van a ver cuáles son las sales que estoy utilizando. El perfil que estoy buscando es un perfil que va a resaltar los lúpulos. Y va a tener un radio de sulfatos a cloruro que es casi 3 a 1. Y eso hace que los, de verdad que sí, hace que los lúpulos se sientan muchísimo más fuertes. Entonces, en cuestiones de maltas, vamos a empezar con nuestra malta de trigo. 6 libras. Vamos a utilizar 3 libras de Múnich. Y vamos a utilizar 3 libras de Viena. Es interesante que este malteador, que es la gente de Avantgarde, porque quería utilizar todas las maltas alemanas. El trigo es un poquito más oscuro que el trigo que normalmente yo lo compro a la gente de Bries. Así que va a ser interesante si hay un cambio de sabor. Y vamos a utilizar conchas de arroz que no dan ni sabor ni nada, pero son muy importantes para ayudar a filtrar bien el mosto durante la maceración, porque el trigo no tiene concha. Entonces, eso simula la concha del trigo. En cuestiones de lúpulos para amargo, vamos a utilizar galena. Galena es un lúpulo muy común para amargo, porque es bastante neutral. 12.13% de alfa ácido, así que nada más vamos a utilizar media onza. Y para sabor y aroma, uno de mis preferidos. Amarilo, alto contenido de aromas y sabores cítricos. Es la misma familia del cascada, pero es un poquito más pungente para nuestra levadura líquida. Esta es de la gente de White Yeast, para hacer trigo americano. Este es un paquete que estaba vencido, así que tuve que hacer un starter utilizando malta seca. Estuvo cuatro días, así que deberíamos tener suficientes células para fermentar. Bueno, ya estamos como a 145 grados Fahrenheit, así que ya podemos... Este es nuestro agua de macerado, el agua inicial, hoy vamos a hacer el sparking o el lavado en baches, porque no tengo el suficiente volumen. Así que agregamos nuestras sales de perfil y le vamos a revolver, que se disuelvan. Agregamos, y ya estamos casi listos. Bueno, aquí tenemos cuatro galones de agua, con los nueve libros de malta, más las conchas de arroz. Deberíamos estar... vamos a ver... Se volteó el medidor... Tenemos casi 150, que es lo que queríamos. Perfecto, vamos a macerar por una hora. Bueno, aquí de regreso, ya terminamos el macerado, lo acabo de revolver. También es una hora y vamos a empezar a recircular. Que en alemán le dicen Borlaffing. La idea aquí es que cuando empezamos a filtrar, van a salir sólidos. Y lo que hacemos es que sacamos unos tres o cuatro jarritas de estas. Y las regresamos a la cama de malta filtrada. Y así esos sólidos pequeños se van quedando arriba, hasta que nos salga el mosto lo más claro posible. Como podrán ver, está circulando muy bien. Eso es gracias a las conchas de arroz. Así que hasta ahora, todo está saliendo excelente. Ok, ya terminamos la primera drenada. Aquí tienen un líquido, un mosto bastante concentrado. Entonces ahora que tengo el resto del agua, son cinco galones, que tengo a 180 grados Fahrenheit. Y vamos a transferir el agua al tanque de macerado para lavar. No es necesario, pero a mí me gusta dejarlo 10, 15 minutos en lavado. La alta temperatura del agua hace lo que en inglés llamamos un mash out. Va a gelatinizar las proteínas que quedan en la malta. Y ya la actividad enzimática paró cuando terminamos la hora de macerado. Así que vamos a lavar los granos, drenar el resto del líquido. Y ya vamos a estar listos para empezar el hervor. Bueno, ya terminó el tiempo de lavado. Así que ya hemos estado recirculando. Este es nuestro tercer borloff. Y ya está saliendo limpio. Así que ya esta parte del proceso está lista. Vamos a vaciar el resto del mosto en la olla. Y lo vamos a poner a hervir. No está fácil de ver, pero ahí se ve que tenemos 10, 47 de gravedad. Después del macerado estábamos buscando 10, 46 para 7 galones y un cuarto. Así que estamos perfectos en 75, 76 por ciento de eficiencia. Que es típico de nuestro sistema. Ahí tenemos la olla. Ya va a empezar a hervir. El plan es hervir por primero, un total de 75 minutos. Los primeros 15 los uso yo para estabilizar un poco el mosto, eliminar esa espuma que se empieza a formar. Es, bueno, es una costumbre. Hoy en día la gente no lo hace, pero es algo que yo siempre he hecho y me ha resultado. Así que no voy a cambiar. A ver, nos vemos en el siguiente paso que es agregar los lúpulos de amargo. Bueno, ya hervimos por 15 minutos para estabilizar el mosto y eliminar la cantidad de proteína que no queremos. Y aquí viene media onza de galena que nos va a dar el amargo alrededor de 20 puntos y los otros 5 puntos lo va a dar la media onza de amarillo que vamos a poner a los 20 minutos, cuando falten 20 minutos. Creo que en el video anterior dije que íbamos a poner los primeros lúpulos de aroma y sabor a los 20 minutos, no, incorrecto, a los 10 minutos. O sea, ya van 40 minutos. Vamos a colocar nuestro enfriador para que se esterilice. Voy a agregar una tableta de Irish Moss para clarificar durante el proceso. Y voy a agregar media cucharadita de nutrientes para la levadura que rehidrate. Así que hervimos por 10 minutos más y ahí sí vamos a empezar a agregar los lúpulos de aroma y sabor. Listo, ya terminamos. Vamos a agregar el resto de los lúpulos y ahora vamos a enfriar. Ok, de regreso. Estamos enfriando el mosto. Tapamos la olla con, yo la tapo siempre, con papel de aluminio, papel de alba, la hice en otras partes. Sobre todo para que no le vaya a caer nada. Estamos en otoño, así que hay muchas hojas cayendo. Hay insectos, hay de todo. Y estamos utilizando nuestro sistema de agua helada. Sistema cerrado. En unos 20 minutos debería estar ya la temperatura. Estamos buscando como unos 60 grados, que es la temperatura a la que quisiera añadir la levadura. Es una levadura que opera mejor entre 59 y 67 grados. Aquí está nuestro fermentador. Ya lo estamos con Star Sun para desinfectarlo. Y ya estamos casi listos. Simplemente ahora hay que tener paciencia. Vamos a ver. 10, 59, 10, 60. Estamos buscando 10, 56. Entonces ahorita vamos a ver cuánto volumen tenemos. Quizá evaporamos un poquito más de lo que estábamos esperando. Y entonces el volumen está más bajo. Es 10, 56 para 6 galones. Ya vamos a chequear. Y transfiriendo de la olla al fermentador. Y moviéndolo bastante para que se oxigene. Y la levadura tenga buena oxigenación cuando arranque. A ver, como sospeché, tenemos 5 galones con 75 en vez de 6. Y eso explica por qué tenemos un poquito más de gravedad. Así que todo está bien. No le voy a agregar esa cantidad de agua porque no tengo más agua destilada limpia. Así que nos vamos a quedar como estamos. Simplemente un poquito más de alcohol. Pero bueno, aquí tengo la levadura lista. Se la vamos a agregar. Y ya vamos a llevar el fermentador a la cámara de fermentación. Y listo el Blue Day. Gracias por acompañarnos. Espero que les guste. Y bueno, en dos semanas empacamos la cerveza y la probamos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!